¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días. El día de hoy traigo a un taxijero más. Andamos por la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas. Venimos saliendo de Coyoacán. Y pues bueno, vamos a disfrutar esta charla con mi amigo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va el día? Gracias, bien, muy bien. Órale, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Yo soy optometrista. ¿Octometrista? Ajá. Qué bien. No, artículos ópticos. Todo mío. Solo puros artículos, no medicina ni nada de eso. No, nada, médicamente, solamente todo el equipo que tú encuentras en la eséptica, desde una mica hasta todo el equipo completo. ¿Cómo están los precios? Accesibles. Entonces somos exportadores que traemos muy buenos precios. Órale, ¿y dónde elabora? Aquí en la colonia obrera. En la obrera. Ah, mira, no eres de los de Madero, de joven, joven, lentes, lentes, pásele, pásele, mire, gratis, gratis, gratis. ¿No? No. Es que así va sobre Madero y tan duro y dale, no, gratis, mire, de una vez, en cinco minutos le hacemos sus lentes y tú así de, sí me los graduarían bien, o sea. Sí, sube confiar a algunos, ¿no? Pero sí, ya. Qué bien. Ahí están. Oye, ¿y qué piensas de los taxistas que tengan alterado su taxímetro? Pues que está mal, ¿no? Como todo lo que está, haces fuera de la ley o fuera de la regla. Porque al final del día también ellos, sus familiares, pues también son consumidores. Entonces no creo que les parezca que también tengan este, se suban a un taxi que tenga su taxímetro alterado y paguen más. ¿Te ha tocado alguno? Sí, 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 sí. Dice no alguno, varios. Recuerdo mucho uno. Sí. Estaba, era, ya, ya, no era tan noche, era como las ocho, nueve de la noche. Y lo tomé por Metro Lomas Estrella y me llevó a la unidad de Fubiste, a un Seven. Y de ahí a, ¿cómo se llama? Mariquita Sánchez. Ya. Normalmente su trayecto es como de cincuenta pesos, así. No, me cobró como noventa y dije, ay, güey. Sí, se me hizo muy caro, pero ya, aparte ese día estaba lloviendo mucho. Entonces, pues, fue la, la demanda, la necesidad, pero así, si le dijo, oye, no está medio raro, ¿tú te sirve, tú, 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 ¿no? Sí, obviamente no lo quiso aceptar, pero ya, no tuve que pagar. No me digas. No inventes. Órale, no, de cincuenta a cuarenta, o sea, cincuenta más cuarenta, noventa. Sí, o sea, nada más bajé al Seven, pero no tardé ni, ni cinco minutos rápido con prueba. Y sí, sí se me hizo muy, muy caro. Y te ha tocado, o sea, ya reconociste el malo, ¿sabes reconocer el bueno? O sea, que el taxímetro esté bien, ¿lo sabes reconocer? Pues, no. O sea, sí me refiero a que. Ajá, ajá. O sea, lo sé reconocer porque ya sé lo que me marca. Por ejemplo, desde donde me revista, donde me lleva, ya sé más o menos cuánto es. Exactamente. Y así es muy, ya más elevado, pues, me doy cuenta que tal vez. O porque avanza muy rápido el taxímetro, tal vez. Yo creo que, es que mira, me han criticado ahí en los comentarios que. Que, este, que cómo es posible que le tire al gremio, que, que, este, a los taxistas, que no sé qué. Mira, pues, somos, yo creo que ya gente adulta, ¿no? Este, yo le hablé del, del ratón a la gente. Le hablé del taxímetro alterado. Este, y un buen de, de sin fin de cosas que sé de los compañeros. Porque yo lo que les hablo en mi canal, y siempre se los comento, es que mi taxímetro no está alterado. Y, este, y la gente te lo dice. Oiga, joven, yo siempre pago de tal a tal lugar. Tanto. Con y sin tráfico. Ya te lo dicen, ¿eh? O sea. Sí, ya le cago. Exactamente, pero bueno. Ni hablar, gajes del oficio con un taxista. Cuéntame una aventura que te haya pasado con un taxista. Buena o mala, tú decídela. Pues yo creo que hay de las dos. Ajá. Aquí en la ciudad te pasa de todo. Sí, sí, sí. Una sí que, que recuerdes, no sé. Buena. Ajá. Hace como, más de dos, sí, como dos años, más o menos, este, o sea, me había olvidado mi celular en el, en el, en el taxi. No, no manches. Y, pues obviamente, la verdad, la verdad, vivimos de una ciudad que, dices, que ya había bailado. Pero, ¿qué crees? Que, que marqué y el chavo no se había dado cuenta que lo traía. Suele pasar, escuchen eso, eso suele pasar. No, no se había dado cuenta que lo traía porque, de hecho, el, el celular estaba, pues aquí en la parte de atrás. Ajá, sí, correcto. Muy pocas veces volteamos. Y, este, pero como a los, ¿qué será? Como diez minutos, le, le marqué y tardó en contestar. Y, bueno, lo voy a volver a intentar. Y, y me contestó. Y, dijo, oye, fíjate, se moría en mi celular, tal, tal, tal. Y, me dijo, ah, no, este, yo eres el chavo que te traje ahí por la calle. Y, digo, no, sí. Ah, pues voy para allá. Y, me lo regreso, no. Super, vine a irle, como decimos acá, de ir para el Chesco. Sí, no, hombre, mira. No me lo quería aceptar. No, no, no quería aceptar. No te lo quería aceptar el taxista. Vean, eh, vean lo que está diciendo el chico. Para aquellos que critican y que yo soy el bueno y que no sé qué. Hay mucha gente buena que me está viendo que somos del gremio taxista, taxijero en este caso. Y que hacemos lo mismo que el chavo, eh. Si no son los lentes, es la comida, es el celular, es la tableta. Vean mi video de lo que la gente olvida en un taxi. Está en mi canal. Vean, chequenlo. Cosas increíbles. Cobijas. Cobijas han dejado. Zapatos nuevos. Pero vean mi canal, vean mi canal, vean mi video y lo verán. Esta es una historia verídica, real. Pellíscate, amigo, para que me crean que eres de carne y hueso. En serio, no está ni comprado, lo acabo de conocer. Para que vean que es una historia real de la Ciudad de México. Fíjense, el taxista todavía le regresó y sin ningún quinto. Le dio para el refresco. Pues creo que es gratificante, ¿no? También tú como taxista que haya personas de ese tipo, ¿no? Porque a veces ni siquiera las gracias te dan. Dices, ay, bueno, ni hablar. Tú hiciste bien, pero bueno. Algún saludo, amigo, que quieras mandar para los taxijeros que nos ven en el canal. Pues a todos, a la persona que te ven. La verdad, yo no estaba enterado de este canal, pero está interesante. Y al rato vamos a llegar a verlo. Y pues a toda mi familia, a mi esposa y a ella, a mamá, a todos. ¿A tu amante? ¿No tienes amante, no? No, no, no. Yo creo que hay que ver las cosas en regla. Ah, sí, claro, en regla, en regla. Ok, no olviden que soy un taxista de la Ciudad de México. Regalo los viajes todos los lunes. Si eres el primero en decirme la palabra, tu viaje es gratis. Ya los demás no cuentan, ni modo. El primero solamente es el que gana el viaje. Haz tus comentarios, comparte este video. Y pues nosotros vamos a llevar a un nuevo taxijero a su destino, ¿verdad? Cuídense, chicos. No olviden suscribirse. Bye.